Las orcas, también conocidas como ballenas asesinas, son los miembros más grandes de la familia de los delfines. Aunque se les llama ballenas, en realidad son delfines de gran tamaño. Son animales muy inteligentes y sociales. Tienen estructuras sociales complejas y viven en grupos llamados manadas o paths. Estos grupos pueden estar compuestos por hasta 40 individuos y se mantienen unidos por fuertes lazos familiares. Las orcas son conocidas por ser depredadoras tope y son uno de los principales cazadores del océano. Su dieta varía según la región, pero se alimentan principalmente de peces, calamares, leones marinos y otros mamíferos marinos, incluyendo otras especies de ballenas. Son excelentes nadadoras y pueden alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. También son capaces de saltar fuera del agua, lo que se conoce como breaching, lo que les permite tener una visión más amplia de su entorno y comunicarse visualmente con otros miembros del grupo. Las orcas tienen una comunicación vocal muy desarrollada. Utilizan diferentes tipos de vocalizaciones, incluyendo chasquidos, silbidos y llamadas, para comunicarse entre sí. Cada grupo tiene su propio dialecto distintivo y las orcas pueden reconocer las vocalizaciones de otros individuos. Al igual que los seres humanos, las orcas tienen una esperanza de vida prolongada. Las hembras pueden vivir hasta 90 años, mientras que los machos suelen tener una esperanza de vida más corta, alrededor de 50 años.